Un cocodrilo en la corte del rey Rama VIII. En Bangkok, quien comparte con nuestra puebla el aperativo de Ciudad de Los Ángeles, en tailandés Krumtep Mahanakon, se armó la madre de todos los escándalos porque un cocodrilo se metió a la Cámara de Diputados. Decía Jardier Poncela que nadie está más expuesto a volar que quien se sube en oro plano o vive encima de una fábrica de dinamita. Los legisladores tailandeses en realidad no debieron sorprenderse por la presencia del sauropsido entre ellos. Era una visita que iba a darse tarde o temprano, ocurriendo como ocurre que el Parlamento es vecino del zoológico de la ciudad. En México, el pariente del legendario perseguidor del Capitán Garfio, de aparecer en pleno pleno de San Lázaro, hubiera conseguido, si acaso, una mirada distraída de los culavientes. Y si se hubiera subido a la tribuna, probablemente varios diputados habrían abandonado el salón, pero no por temor, sino para evitar que otro reptil, otro más, les quitara el tiempo con su oratoria desaliñada. Y es que en el Palacio Legislativo un animal tiene que ser muy exótico para llamar la atención, porque legislaturas van y vienen, pero en ninguna falta lagartos, víboras, bueyes, burros, renacuajos, hienas, buitres, alacranes, lobos con piel de cordero, aunque esa fauna se considera indígena del Senado de la República, y avestruces que llevan sus propias cajas de arena para meter la cabeza cuando se trata de votar una reforma que no le conviene a ella, a sus clientes o a su partido, en ese orden, casi siempre.